Estados Unidos impuso este viernes restricciones de visa a 19 funcionarios electorales de Nicaragua y funcionarios de partidos políticos que han permitido el ataque del régimen Ortega Murillo a la democracia del país, informó el Departamento de Estado. Durante los últimos tres meses, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han intimidado a cualquiera que se oponga a sus esfuerzos por afianzar su poder en Nicaragua, incluso mediante el arresto de decenas de candidatos políticos, periodistas, líderes estudiantiles y empresariales, trabajadores de ONGs y defensores de los derechos humanos, y mediante la descalificación de cualquier candidato que pretenda postularse contra ellos en las elecciones del 7 de noviembre, señaló la nota del Departamento de Estado del país norteamericano. Policía orteguista detiene al abogado Roger Reyes de la UNAM. El abogado y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAM, Roger Reyes, fue detenido la noche de este viernes en Managua, denunció la organización opositora. El secuestro, indicó la UNAM, ocurrió en las inmediaciones de la gasolinera Puma de la pista suburbana a las 8 y 30 de la noche. La policía orteguista no ha informado sobre los motivos del arresto ni de que se le acusa al opositor. Tampoco se sabe a dónde fue trasladado. Dictadura quiere anular al menos unas 15 ONGs en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega ha iniciado el proceso para cancelar la personalidad jurídica a 15 ONGs, entre ellas la Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua que está integrada por asociaciones y fundaciones civiles y religiosas. También se incluyen a ONGs que trabajan en favor de las mujeres, medioambiente, derechos humanos y desarrollo local. Entre las organizaciones que la dictadura pide anular está la red local, Asociación de Mujeres de Matagalpa, Fundación Mejía Godoy y Fundación Xochiquetzal. El Ministerio de Gobernación acusa a las organizaciones de supuesto incumplimiento a la Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, Ley Número 147, Ley contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, Ley Número 977, y a la normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos Sin Fines de Lucro. Dictadura premia con libertad a otros 900 reos comunes. Al menos 2.000 reos comunes han sido liberados sin cumplir condena en lo que va del año, mientras la dictadura mantiene en prisión a más de 150 presos políticos. Con ellos suman 2.142 los reos comunes que salen de prisión en Nicaragua sin cumplir el tiempo de condena en lo que va del año. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Gobernación, institución que desde 2018 ordena liberaciones masivas de presos comunes sin justificación alguna y promoviéndolo como acto piadoso de Daniel Ortega. Hasta el momento se desconoce los criterios de elegibilidad que aplica Gobernación para otorgar el beneficio de una medida alterna de casa por cárcel a los condenados por diferentes delitos.